Muy buenas a todos, bienvenidos a NILMOTO.COM. Hoy os traemos el Ferrari de las bolsas de asiento trasero. Bien, como os prometimos, os iremos a traer también el vídeo sobre esta bolsa. Es la Pro Travel Bag de SW Dech y es la bolsa más tocha que hay para poner sobre un asiento. Sabemos que muchos de vosotros tenéis motos deportivas o motos naked en las que nunca, bajo ningún concepto, queréis poner un hierro para poner una maleta fija. Así que este tipo de bolsas son la solución para poder viajar con esas motos y llevar todo lo necesario. En este caso tenemos la más grande de toda esta gama, que son 65 pedazos de litros. Lo bueno frente a otras que os hemos enseñado, lo primero es la capacidad y frente a la Cargo Bag, que os dejo el vídeo por aquí que os enseñamos que también tenía muchísima capacidad, la ventaja que tiene esta es que es semirrígida y se acopla mucho mejor sobre el asiento. Creo que esa es la gran ventaja que tiene esta bolsa y es un gran acierto esta novedad de SW Motets, ya que es mucho más fácil de poner en la moto y de distribuir los pesos de esta manera. Como podéis ver por el hueco que tiene aquí, está diseñada para ser puesta en el asiento trasero de la moto y se adapta al 99,999 periodo de las motos. Muy rara tiene que ser tu moto para que esto no se adapte. Y la manera de colocarla luego lo vamos a ver, pero son cuatro simples tiras. Se pone en nada en unos pocos segundos. Por supuesto, no podía ser menos como todas las bolsas de SW Motets. Está construida en nylon balístico, 1680D. Como os digo siempre, las chaquetas de moto tienen unos 600D, unos 600DN. Y esta bolsa tiene 1680DN. La resistencia con estas bolsas es algo que no se pone en duda. Son súper resistentes, son súper recias. Y como siempre os digo, los que os compréis unas bolsas de SW Motets vais a tener bolsas para toda la vida. Son realmente muy resistentes y muy bien construidas. En la parte superior, como es habitual, tiene un sistema mole. ¿Para qué es este sistema mole? Bueno, pues el SW Motets vende unas mini bolsas aparte, que son más o menos de este tamaño, que podemos acumular aquí e ir subiendo la altura para tener un extra más de capacidad. Pues si los 65 litros se os quedan cortos. La bolsa cuenta con unos bolsillos en la parte exterior. Aquí los tenemos en el lateral para meter cosas de fácil acceso. Además tiene aquí un mullido para protegerlas. Tenemos un bolsillo de esos a cada lado, uno en cada lateral. Y después ya vamos a pasar a su parte interior. Aquí tenemos dos cierres. Y vamos a ver cómo en la parte interior tiene el primer bolsillo de rejilla. Muy apropiado para meter documentación, para meter el móvil, la cartera. Tenemos otra cremallera aquí abajo, tenemos dos huecos aquí. De esta manera vamos a llevar lo que necesitemos coger de una manera más rápida. Bueno, pues tenerlo en esta zona de aquí. Después nos encontramos una cremallera interior. Y al abrir, en esta parte interior, tenemos otro bolsillo de rejilla. Este ya le veo yo más apropiado para meter los calcetines, los calzoncillos y cositas aquí. Que queramos que estén ahí a buen recaudo, ¿no? Por supuesto en el interior nos vienen las tiras con las que ahora vamos a ir a ponerlas sobre la moto. Y tenemos un hueco enorme para meter lo que necesitemos de cada un viaje. Con estos 65 litros tenéis más que de sobra para hacer viajes de 4 o 5 días, incluso mucho más. Si sois apañados y no lleváis mucha ropa extra. Pero es que aquí cabe la de Dios. Como veis en la parte interior es semivígida, lo que va a hacer que nunca pierda la forma sobre la moto. Algo que a mí me parece una gran ventaja. Como veis tenemos unos tiradores bastante molones para las cremalleras que son de muy fácil uso. Como veis volverla a cerrar es cuestión de unos pocos segundos también. Tenemos estas dos asas para poderla coger y colocarla de la mejor manera sobre la moto. Y luego tenemos un asa lateral para podernosla llevar cuando nos bajemos de la moto. Y su WMotech también nos dice que en el interior viene una bolsa impermeable con la forma. Para que podamos meter todo dentro y luego cerrarlo. En este caso como esta es una unidad demo que nos han cedido no estaba la bolsa dentro y nos la podemos mostrar. Y también junto con las cintas de sujeción viene una cinta para podernosla llevar en el hombro. Para echarnosla al hombro y llevárnosla de una manera más cómoda todavía. Por supuesto como es habitual tiene ciertos detalles reflectantes para aumentar nuestra visibilidad. También tiene sistemas mole en este lado de aquí. Como veis es una mochila muy completa que como os digo para motos nakis y deportivas es una auténtica maravilla. Pero que no hay que quedarse ahí. Esta bolsa como podéis ver a continuación puesta sobre una tracer 9 GT también queda espectacular. Fijaros la capacidad que aumentamos si llevamos las dos maletas laterales, el top case y encima ponemos esta bolsa de 65 litros en el asiento trasero. Ya con esto nos podemos ir de viaje 6 meses sin ningún tipo de problema y llevando todo super bien atado y organizado. Así que nada, ahora os voy a enseñar cómo se monta en la CB650R para que os hagáis una idea si tenéis una moto nakis de cómo podría quedar en la vuestra. Y que veáis que esta bolsa realmente es una maravilla. Venga, vámonos. Bien, pues vamos a colocarla sobre la CB. Mirad. ¡Bum! ¿Habéis visto qué fácil? Al guardar la forma es muy sencillo. Una, dos, tres y cuatro correas. El sistema es exactamente igual que la rear back que vimos hace poquito, ¿eh? Cogemos el intermitente y sí, el intermitente, que nadie se escandalice, está diseñado para ir sujeto aquí. Eso sí, hay que echarlo bien hacia el fondo, ¿vale? Que vaya sujeto justo en el final del intermitente que es donde más fuerza hace el intermitente. Vamos ajustando la correa hasta que la enganchamos aquí. Y como siempre os recomiendo, dejamos esto así tensado pero destensado, ¿vale? Que haya juego. Y en el otro lado, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos por aquí. Ahorcamos. Pasamos toda la cinta. ¿Que no nos llega? Pues damos un poquito más. Ahí está. Y agarramos. Vamos bien aquí al final. Y vamos pretensando. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a por las delanteras. Vamos a intentar siempre coger el máximo ángulo posible. Esto quiere decir que si la cogemos aquí, el ángulo es menor que si lo cogemos aquí y menor que si lo cogemos aquí detrás. Así que es lo que vamos a hacer. Ahorcarla aquí detrás. De esta manera tenemos la máxima inclinación posible. Y ya lo agarramos aquí. Y lo vamos tensando ahora sí ya de forma bastante fuerte. Y hacemos exactamente lo mismo con la otra. Agarramos y ya tensamos de manera fuerte. Ahí tensamos las dos. Y revisamos atrás. Que no es necesario que esté fuerte, ¿vale? Sino que esté tensado pero no tirante. Y ya estaría colocada. Ahora, para recoger las cuerdas que nos sobran, podemos ir doblándolas sobre sí mismo y tiene un velcro al final. Y doblando, doblando, doblando. Y aquí al final, junto con la propia correa, lo agarramos. Y queda así sujeto. Y hacemos lo mismo con las cuatro. Y una vez que lo hemos hecho con las cuatro, ya está puesta. Venga, vamos que os enseño las tomas. Venga, vamos que os enseño las tomas. Como veis, esta bolsa queda muy bien puesta sobre el asiento. Tiene una capacidad realmente gigantesca. Y va muy bien integrada dentro de la moto para no tener que poner ningún hierro, como ya hemos dicho. Y aparte, también nos sirve un poquito de apoyo lumbar. Abajo en la descripción te voy a dejar los links de compra por si te interesa. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, recompénsanos por favor con un like. Suscríbete al canal, comparte estos vídeos con tus amigos para que podamos seguir haciendo más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.